Para el fotógrafo con mayor objetivo Se me va el último tren Puedo perder el alcohol Y dibujar un corazón Sé que existe alguien más Ocupa tu lugar Así con su cielo abarra De treinta y tres Pero Mario no sale hasta las seis Y si encima le tocas el caja Despídete Casi siempre se le hace de día Mientras varía Ya se fue a su pie Hachó la casa Allá está el café Y la suela me dio desnuda Cruz de navajas por una mujer Ríos mortales, espontar al alma Chaves que teñen de pala El amanecer En la espinita de navajas por una mujer Ríos mortales, espontar al alma Chaves que teñen de pala El amanecer Si pudiera olvidar todo lo que yo vi Si pudiera borrar todo lo que yo vi No dudaría, no dudaría volver a regir Los momentos de la alegría Los momentos de la alegría Es que no sometime la experiencia Pero nunca ¡Eso es! Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pico Tenía un forfiesta blanco y un jersey amarillo Por el parque les dejo pasar No se besan los pasos final Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello de polvo y pica pica su fe Sufre, mamón, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvo y pica pica Sufre, mamón, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvo y pica pica Tu juegas a quererme Si juego a que te creas que te quiero Es que no me ha guardado Me das una pasión que yo no espero Y no me importa nada Tu juegas a engañarme Yo juego a que te creas que te quiero Escucho tus bombadas Acerca del amor y del deseo Que la canta Y no me importa nada Que ríos o que sueyes Que digas o que andas Y no me importa Que subas o que bajes Que entres o que se oiga Y no me importa nada Y no me importa nada Y no me importa nada Las chicas ya ven algo especial Las chicas son guerreras Tote una barra con pica colenial Las chicas son guerreras 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 A una isla de Maribel Un perdido que migrán Y trabajar de camarero Estos lejos de llorar De llorar Y la fe de la guerra, al vencero es el perro Y la fe de la guerra, el duro es más de por de ti Chiquilla Por la mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama Para poder ver a esa chiquilla por mi ventana Y yo la quiero Y ella no me dice nada Pero sus ojos negros se negaban como espadas Pero sus ojos negros se negaban como espadas Labios de fresa, sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Labios de fresa, sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Y es el sabor de tu amor Si te veo Llegó la luz Llegó la luz Llegó la luz Llegó la luz Vaya Juan Llegó la luz Llegó la luz Despacio, muchas páginas Cantas, mulleres, solteiras, ahí aquí esta noche Cantas, mulleres, solteiras, ahí Os presento un tío guapo y cachoto Se llama Tony Vera Atención, eh Listo de alcohol, corre por mis penas Mujer, no tengo problemas Mi amor, lo que me pasa es que estoy loco Salta hacia atrás, quítate la ropa, mujer No provoquen satisfacción Tengo un polvo de troqueño, no lo puedo contener Vamos a tocar un crocadrol a la plaza del pueblo Vamos a tocar un crocadrol a la plaza mayor La gente se aproxima por la calle principal Vamos a tocar un crocadrol a la plaza del pueblo Vamos a tocar un crocadrol y alguien nos va a parar La gente alucinada espera que comience el show La gente alucinada espera que el pueblo No lo hay que tocar un crocadrol a la plaza del pueblo ¡Gracias!